de generación en generación escuchar estas hermosas melodías voy a presentar a continuación a otra de las grandes voces que le canta a la hermosa ciudad de cuenca viva cuenca eso muy bien recibimos con un fuerte aplauso a víctor llore bienvenido hoy que te vas como otro dejándome tan solo quisiera preguntarte que le has dicho de mi a tanto le has pedido que nunca fuiste mía que nunca nunca hubo nada en el mundo que nunca nunca hubo nada en el mundo que mentira más grande tuviste que inventarte para hacerle creer que nunca fuiste mía miente no más miente niega que fuiste mía que yo haré lo mismo para hacerte feliz miente no más miente niega que fuiste mía que yo haré lo mismo para hacerte feliz para hacerte feliz miente no más miente niega que fuiste mía niega que fuiste mía que yo haré lo mismo que yo haré lo mismo para hacerte feliz miente no más miente no más miente